¿Alguna vez has visto a un pelícano seguir a un águila pescadora? Esta es una escena fascinante que nos muestra un comportamiento animal que se conoce como cleptoparasitismo. ¡Agarren lo que es ratero! El cleptoparasitismo es una forma de alimentación en la cual un animal se aprovecha de las presas de otro animal que ha capturado. En este caso, el pelícano está siguiendo al águila pescadora con la esperanza de robarle su pescado. Tal cual, los pelícanos utilizan su tamaño y su peso para intimidar a estas águilas pescadoras y obligarlas a soltar a su presa. El cleptoparasitismo es un comportamiento común en la naturaleza, se puede observar en muchas especies, no es exclusivo de las aves, pueden estar incluidos los mamíferos y hasta los reptiles. Como tal, el cleptoparasitismo es una forma de supervivencia, los animales que lo utilizan tienen una ventaja evolutiva porque ahorran energía ya que no cazaron a esa presa. Y no solo ahorran energía, sino también tiempo. Si quieres aprender más acerca del mundo que te rodea o de hechos como este del cleptoparasitismo, no te olvides de seguir las redes sociales de Profelobo para aprender más de este mundo fascinante. ¡Casi lo atrapa! Y recuerda, nunca dejes de aprender. Nos vemos en la próxima.